Las movilizaciones parecían inminentes, pero a última hora de ayer se logró al menos una tregua. Un pequeño avance en el convenio sectorial y en la reducción de horas lectivas que brinda una nueva oportunidad. Y a Miguel Ángel González, responsable de educación de CESIF. Que nos presente por escrito un papel para poder analizar y con un calendario realista, también incluyendo la bajada de horas en maestros, de cara a poder analizar con los compañeros la nueva propuesta, en la que sí permitiría alcanzar los objetivos planteados de las 18 y 23 horas de reducción horaria. Los sindicatos recuerdan que ha sido la consejería la que ha decidido romper el diálogo al retirar la semana pasada de la mesa sectorial la propuesta de reducción de horas lectivas dentro de la negociación de acuerdo marco.